Este fin de semana lo ha presentado en sociedad. Ricky Martin ha sido fiel a su Instagram para enseñarnos la foto que confirma su romance. Con un contundente sí de la mano, muy elegante, si luciendo sonrisa pícara, el cantante y su nuevo novio se presentaban así en sociedad. Ha sido en la alfombra roja de la gala Amphar en Brasil, donde también han compartido risas con Kylie Minogue y Jean Paul Gaultier. Es su primera aparición pública en pareja desde que en febrero Ricky Martin advirtiera de que su Instagram hablaría por él en cuanto a romance se refiere. Se trata de Juan Josef, un artista sueco de origen sirio, 12 años menor que Ricky y que tiene 44. El pintor vive entre Londres y Estocolmo, pero pasa muchas temporadas en Nueva York, donde habría conocido a Ricky Martin a principios de año. Allí se les vio juntos en La Gran Manzana, después en Puerto Rico, de vacaciones y exposiciones en Tokio y este fin de semana en Los Ángeles. Ricky Martin está enamorado y ya no lo esconde, una pareja de guapos muy afortunada.